Muy bien, chicos. Sí, dime, María Alexandra. ¡Excelente! Jesús, muy bien. Emily, tú me estás levantando la mano. Muy bien. Ya, Jesús. Muy bien, Emily. A ver, te vuelvo a escuchar porque no te escuché, Emily. ¿Me puedes decir nuevamente tu respuesta? Recordamos la vida de Jesús. Muy bien, Emily. Recordamos la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús por ti y por mí? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Murió en la cruz. Murió en la cruz. ¿Pero por qué murió Jesús en la cruz? Muy bien. Para salvarnos. Para salvarnos. ¿Pero salvarnos de qué, chicos? Para salvarnos. Pecado. Del pecado. Del pecado. Del pecado. Para salvarnos del pecado. Excelente. Buen trabajo, chicos. Voy a compartir mi pantalla, pero antes de compartir mi pantalla, les voy a contar algo, chicos. Miren. Les voy a contar una pequeña historia. Vamos a ver dos historias, chicos, ¿ya? La primera historia se trata de una niña. Más o menos les voy a contar. Es una niña que tiene cuatro años, así como ustedes. Pero esta niña es una niña muy especial. Vamos a ver por qué es una niña muy especial. Porque ella era la hija, era hija única. No tenía hermanitos. ¿Ya? No tenía hermanitos. Y por lo tanto, como no tenía hermanitos, a ella no le gustaba hacer algo. Les cuento esta pequeña historia, chicos, ¿ya? Dejamos lo que tenemos en nuestras manitos, ahí al costado, ya, a ver, Saya. Y vamos a estar súper atentos a esta pequeña historia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, eso no está. Muy bien. Listo. Ahora, vamos a ver esta pequeña historia, ¿ya, chicos? ¿Ya, chicos? Déjenme contarles una historia. Había una niña que se negaba a compartir con los demás. En su casa nunca dejaba que su hermana o hermano usaran sus juguetes. En la escuela tomaba los libros y juguetes que estaban disponibles para todos y se los apropiaba. Si alguien quería leer los libros o usar los juguetes, no lo permitía. Ella se enojaba. Y evitaba que los demás los usaran a pesar de que ni siquiera eran de ella. En su fiesta de cumpleaños de la escuela, su mamá llevó un pastel para celebrar y ella no quiso compartirlo con los otros niños. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Está algo mal aquí? Yo les pregunto a ustedes, chicos. ¿Está bien cómo está actuando esta niña? Sí, sí. No. 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 Muy bien. Listo. Ernesto, ¿cómo te está? No. No. Muy bien. Listo. Muy bien. A ver, yo la voy a preguntar a, a ver, ¿quién ha estado súper atenta? A ver. Por acá. ¿Quién no me ha participado? Catalina. Catalina, entiende tu audio. Vamos a escuchar, chicos, ya, súper atentos. A ver, Catalina. Sí, atiende. Catalina, dime. Catalina. No quiere repartir. No quiere repartir. ¿Por qué no querrá repartir esta niña? Porque es egoísta. Porque es egoísta. Muy bien tu respuesta. Samantha, entiende tu audio, Samantha. Muy bien, Samantha. Espérate un ratito. Chicos, un ratito que están golpeando mi puerta de mi casa, ya. Que no hay nadie y estoy sola, ya. Voy a ver quién es y regreso. No se vayan, ya. Un ratito, un ratito. Ya he visto el video y yo no sé. Yo no sé qué te habrá preguntar la profesora. Que se supone que tiene que estar atento a lo que dice la profesora. Apague su audio, señor. Que se supone que son de la profesora. Gracias. 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 Ya chicos, listo. Muy bien. Ahora sí, ya regresé. A ver, Catalina. Catalina, escuchamos a Catalina. A ver, Catalina, ¿me puedes decir de qué se trata el video? ¿Por qué esta niña se estaba comportando de esta manera? ¿Por qué lo hacía? Samanta, ¿enciende tu audio? Ya, listo. A ver, Samanta, te escuchamos, Samanta. Era una niña egoísta. Muy bien. Era una niña egoísta. Listo, excelente. A ver, Meridy, ¿me puedes decir por qué era una niña egoísta? No quería compartir su pastel y no quería compartir su juguete. Muy bien, muy bien. No quería compartir ni su pastel ni su juguete. ¿Está correcto lo que está haciendo esta niña? ¿Está bien? No, sí. A ver, Taya, tú me estás levantando la mano. Taya. Taya, a ver, enciende tu audio, Taya. Cuéntame. ¿Por qué no está bien compartir? Cuéntame, cuéntame. Dime tu respuesta a mí. A pesar que no son sus juguetes, no quiere gastar nada. Muy bien. Mira, ella tenía hermanitos. Y miren, yo también. A ver, yo pensaba que era hija única, por eso no le gustaba compartir. Pero ella tenía hermanitos. Ni tampoco a sus hermanos le gustaba compartir sus juguetes. A ver, sigo compartiendo mi pantalla, ¿ya? A ver, comparto mi pantalla. A esa niña no le gustaba compartir sus juguetes. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa si es que ella no comparte los juguetes, ¿ya? Listo. A ver, por acá nos quedamos. Está portando muy bien. A mí me gusta compartir mis juguetes con otros. ¿Y a ti? La niña que no quería compartir con los demás. Esta niña necesita compartir. Los otros niños de su escuela tienen el mismo derecho a usar los juguetes o los libros. Si ella continúa actuando de esta manera, no la van a querer y no tendrá amigos. Además, si ella no comparte con los demás, ellos no compartirán con ella. Recuerda, está bien que los demás usen tus cosas. Si tú compartes con los demás, ellos compartirán contigo. Si decides compartir, siempre te sentirás orgulloso de ti mismo. Muy bien, chicos. Miren, ahí está. Ahí está, chicos. Si ustedes no comparten sus juguetes, los otros niños no van a compartir con ustedes. Y es más, no van a querer ni jugar con ustedes. ¿Por qué? Porque no comparten. Entonces, ¿qué nos está enseñando este cuento de que debemos? A ver, por acá le pregunto a Marlon. Marlon, ¿qué nos está enseñando este cuento? No van a querer jugar con mis fotos ni compartir las cosas con los demás. Compartir sus juguetes, las cosas con los demás. Vamos a ver, chicos, otro video. ¿Ya? Pero este video es totalmente diferente. Vamos a ver, ¿por qué es diferente este video? Súper atentos porque ustedes me van a decir las preguntas que yo les voy a preguntar, chicos. ¿Ya? Yo les voy a hacer unas preguntas. Este video es totalmente diferente. Súper atentos. Dice el otro par. 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 Muy bien, chicos. A ver, hemos estado súper atentos, es un poco triste, pero nos está enseñando algo. Tenemos dos historias diferentes. Una es niña, la primera historia que no la usaba compartir. Y la segunda historia es un par. ¿Un par de qué? Un par de zapatos, ¿sí? Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, a ver, por aquí, a ver, a ver, a ver, yo le voy a preguntar a Emily. Emily, enciende tu audio, Emily. Muy bien, Emily, te escucho. Emily, yo te pregunto, ¿qué es lo que nos está demostrando, qué es lo que nos está enseñando en este segundo video? ¿Qué está pasando con este niño? Habían dos niños. El primer niño era un niño que era pobre, que no tenía. ¿Qué es lo que le faltaba al primer niño? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué le pasó? ¡Sapatitos! ¡Sapatitos! Su sandalia, su sandalia se le rompió por más huecos que él hacía, ya su sandalia estaba demasiado rota. Muy bien, el segundo niño, muy bien, Emily, había otro niño. ¿Y qué pasaba con el segundo niño, Mary? Bien, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tenía? ¿Enciende tu audio? Yo aprendí. ¿Qué es lo que tenía? Dime, dime, tú sabes, tú sabes. Venía, sus zapatos se le rompió. Muy bien. Y el niño apretó de su colegio. Ah, muy bien. Tenían sus zapatos. El segundo niño, muy bien, Mary, el segundo niño tenía sus zapatos del colegio y eran nuevos. Y a él le gustaban esos zapatos del colegio porque los limpiaba a cada rato. Muy bien, acá. Yo le pregunto por aquí a Zaya. Zaya, enciende tu audio. Muy bien, Zaya. Zaya, dime, ¿y qué es lo que le pasó al niño que tenía los zapatos del colegio? ¿Qué le pasó a Zaya? Unos dos padres le regaló al niño que se le había roto la sandalia. Muy bien, muy bien, muy bien, Zaya. Entonces, ¿qué le pasó? A ver, por acá le pregunto a María Alexandra. María Alexandra, enciende tu audio. Muy bien, María Alexandra. Enciende tu audio. Listo. A ver, María Alexandra. Se le quedó a un zapatito al subir al tren. Muy bien. Se le quedó el zapatito al subir al tren. ¿Y qué hizo el niño? El otro niño le tiró sus dos zapatitos. Muy bien. Y se le regaló. Excelente. ¿Y estaba bien cómo estaba actuando el niño? A ver, Mía. Mía. Mía, enciende tu audio. Mía, ¿qué es lo que tú habrías hecho si es que se te quedó ese zapato? ¿Qué es lo que tú habrías hecho? Este, debemos compartir. Muy bien, debemos de compartir. Excelente. A ver. Uciel, Uciel. Uciel. Ya, Uciel, dime. Enciende tu audio, Uciel. ¿Qué tú harías si se te quedara el zapatito ahí en la parte en donde la estación? ¿Qué tú harías? ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho? Yo habría tirar el zapatito. Tirar el zapatito. Compartir. Dale el otro zapatito. Entonces, ¿qué es lo que te está enseñando Uciel? El niño. Que todos debemos compartir. Compartir. Compartir, chicos. Muy bien, José Gabriel. Compartir. Compartir. Compartir con los demás. Y yo les pregunto a ustedes, chicos. Muy bien, Uciel. Chicos, ustedes saben, aquí mi CIL está evaluando. No han tenido exámenes, así como les cuento. Primaria y secundaria, ahorita están en examen. Pero ustedes, yo las estoy evaluando con esas preguntas. Así que tienen que estar súper atentos y responder, chicos. Porque ahorita, toda esta semana están ustedes en evaluación. Muy bien. Muy bien, Ashley. Listo. A ver, chicos. Y yo les pregunto. Otra preguntita, ¿ya? El día de hoy, mi Cilia está muy preguntona ahí para ustedes. Les está haciendo muchas preguntas. Yo les pregunto, chicos. ¿Y ustedes saben, Jesús, cómo compartió? ¿Alguien de ustedes saben cómo compartió Jesús? Pero compartió con unos amigos. ¿Qué? ¿Alguien de ustedes? ¿Alguien de ustedes? En la cena con los opuestos. Excelente. Día, Día, Día por ahí me está diciendo algo. En la cena. ¿En dónde? En la cena. En la última cena. A ver. Muy bien. María Alexandra. Muy bien. A ver, ¿listo? A mí, a mí. Listo. Muy bien. A ver. María Alexandra, enciende tu audio. Te escucho María Alexandra. Y de ahí escucho a Emel también. María Alexandra. María Alexandra. A ver, dime. ¿Cómo compartió Jesús? Pero compartió con unos amigos especiales. Eran sus doce discípulos. ¿De qué manera Jesús compartió? Con la cena especial. Compartiendo la última cena. ¿En dónde? Compartiendo una última cena. La última cena. Muy bien. A ver, por aquí. Y ustedes, miren. Muy bien. Muy bien. Muy bien, María Alexandra. Muy bien, Alesio. A ver, chicos. Miren. Ustedes, cuando ustedes almuerzan, cuando ustedes comen, junto con su familia, almuerzan. Entonces, ¿para qué sirve, chicos? ¿Para qué sirve nuestro almuerzo? ¿Para qué sirve? ¿Ustedes pueden decirnos? Para compartir. Para compartir. Muy bien. Miren. Nosotros. Sí. ¿Qué pasó, Emily? ¿Por qué tienes esa carita? Muy bien. A ver, por ahí me están diciendo. Nosotros, para compartir ese pequeño almuerzo, lo compartimos con buenos sentimientos porque es mi famosa. ¡Auda! Nos alegra y nos da también mucha fuerza al momento de compartir. Al momento de compartir estos alimentos. Igual, también, chicos, Jesús nos compartió por ahí con sus discípulos. Por ahí me están diciendo la última cena, Miss. Listo. Miren. Allí está Jesús con sus doce discípulos. Pero Jesús les está diciendo algo a sus doce discípulos. Y él va a compartir de una manera diferente. Ya, chicos. Vamos a estar súper atentos. Y les voy a preguntar, ¿qué fue? Vayan pensando y observen el video. ¿Qué fue lo que compartió Jesús con sus discípulos? Observen el video, chicos, para saber qué fue lo que Jesús compartió con sus discípulos. ¿Ya? De Jesús. Los judíos celebraban la Pascua todos los años el día catorce del mes de Nizar. Así recordaban que Jehová los había liberado de la esclavitud en Egipto y los había llevado a la tierra prometida. En el año treinta y tres, Jesús y los apóstoles celebraron la Pascua en una habitación en la parte de arriba de una casa en Jerusalén. Al final de la cena, Jesús dijo, uno de ustedes va a traicionar. Los apóstoles se sorprendieron y le preguntaron, ¿quién? Jesús les contestó, es el hombre a quien le doy este pedazo de pan. Entonces le dio un pedazo de pan a Judas Iscariote. Enseguida, Judas se levantó y se fue. Luego Jesús hizo una oración, partió un pan y lo repartió a los apóstoles que se quedaron con él. Les dijo, coman de este pan, representa mi cuerpo, que yo daré por ustedes. Después hizo una oración por el vino, se lo pasó a los apóstoles y les dijo, beban este vino, representa mi sangre, que daré para que los pecados sean perdonados. Les prometo que ustedes serán reyes conmigo en el cielo. Hagan esto todos los años para recordar. Los seguidores de Jesús todavía se reúnen todos los años en esa fecha al anochecer. Esa reunión se llama la cena del Señor. Después de la cena, los apóstoles empezaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Pero Jesús les dijo, el que sea más importante entre ustedes tiene que comportarse como el más pequeño o menos importante. Jesús también les dijo, ustedes son mis amigos. Por eso les digo todo lo que mi padre quiere que les diga. Muy pronto volveré al cielo donde está mi padre. Pero ustedes se quedarán aquí y la gente sabrá que son mis discípulos por el amor que se tengan. Deben amarse unos a otros como yo los he amado. Al final, Jesús hizo una oración pidiéndole a Jehová que cuidara a todos los discípulos y que los ayudara a trabajar unidos y en paz. También oró para que el nombre de Jehová se santificara. Después, Jesús y sus apóstoles cantaron alabanzas a Jehová y salieron. Ahora faltaba poco para que arrestaran a Jesús. Texto bíblico clave. No teman rebaño pequeño porque a su padre le agrada darles el rey. Lucas 12.32 Muy bien, chicos. Entonces, yo les pregunto a ustedes. A ver, voy a preguntar a ver quién ha estado súper atento. Le pregunto a Matías. Matías, ¿se entiende tu audio? Matías Ricolás. Matías. 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 Listo, Matías. Matías. Voy a Matías para preguntar. Muy bien. Matías, te voy a preguntar. Escúchame, Matías. Matías, ¿qué fue lo que compartió Jesús con sus discípulos? ¿Qué le dio Jesús a sus discípulos? Vino y pan. Vino y pan. Muy bien. Él compartió vino y pan. Chicos, nosotros, el vino y el pan representa en las iglesias cuando las personas hacen un caminito para ir junto al padre. ¿Alguien sabe qué es lo que le da el padre a esas personas? A ver, por ahí. Alguien ha visto. A ver. A ver. A ver. A ver. Oster. 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 ¡El cuerpo es Jesús! ¡Excelente! ¡El cuerpo es Jesús! ¡Sí! ¡No hay sangre! ¡El cuerpo! ¡Excelente! Buenas sus respuestas, chicos. Están bien. Entonces, miren. Cuando ustedes... Sí, les cuento un poquito, ¿ya? Cuando ustedes tengan a partir de 8 hasta 10 años, ustedes van a recibir un sacramento. Ese sacramento se llama la primera comunión. Son los niños que reciben la primera comunión, el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Miren, chicos, la eucaristía. La eucaristía es que repartió Jesús con sus discípulos. ¿En dónde? En la última cena. Aquí está Jesús con sus 12 discípulos. Y él compartió el pan, que significa su cuerpo, y el vino, que significa la sangre. Su sangre compartió el pan y vino, que viene a ser la eucaristía. Miren, esta es la eucaristía que en las iglesias se dan y unas personas van. Las personas que ya están confesadas van a recibir esa eucaristía. Ahora, el cuerpo de Jesús, que quiere decir su cuerpo y sangre de Jesús. Que están preparados. Son personas, ustedes también lo van a recibir, pero cuando tengan 8 o 10 años, chicos, van a hacer la primera comunión. Ahora, yo les voy a preguntar, chicos, miren, ahí tenemos la última cena de Jesús, que Jesús compartió su cuerpo, su cuerpo y el vino. ¿Listo? Yo les pregunto esta vez, esta Semana Santa del año pasado, chicos, ¿cómo nosotros hemos recibido Semana Santa? Ustedes van a observar estas imágenes y yo les pregunto a, a ver, ¿quién nos ha participado? Emiliano, Emiliano, enciende tu audio. Emiliano, enciende tu audio. Emiliano, aquí, donde tú observas, ¿qué es lo que está haciendo el padre? Aquí, en la primera imagen. No hay libro. Está leyendo un libro, muy bien, muy bien, pero ¿dónde se encuentra? Yo le pregunto. Está que leen la Biblia, Emiliano. Está leyendo la Biblia. Está que leen la Biblia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Está leyendo la Biblia, pero ¿dónde se encuentra? En un parque. En la iglesia, Emiliano. En la iglesia, muy bien. Ahora, en el templo, excelente. Y ahí, en esa iglesia, ¿ustedes qué es lo que observan más? ¿Habrá personas o no habrá personas? ¿Ustedes qué dicen? No. No. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué no? Muy bien. Para el navío. Excelente. Entonces, chicos. Las misas se celebran virtuales. Las misas. Excelente. Con coronavirus ya se pueden ir a la misa. Excelente. Muy bien. Buenas respuestas, chicos. Miren. Las misas se están celebrando de esta manera. Con coronavirus. Muy bien. Muy bien. Muy bien su respuesta, chicos. Miren. Acá el iglesia, el padre, está realizando la misa. Ahí está su celular. Lo está realizando virtual. Aquí también, virtual, chicos. Entonces, esta Semana Santa, nosotros lo celebramos también de así. Miren. Observen así. Personas de aborto del COVID-19. Tenemos que están celebrando una misa especial por las personas que han fallecido por el tiempo de esta cuarentena. Miren, ¿qué es lo que están observando? A ver. Emilia, Ernesto. Ernesto, que no he escuchado a Ernesto. Ernesto, mira acá, Ernesto. ¿Qué lo estás observando? A ver, Ernesto. Mira, ¿qué es lo que observas? ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Quiénes son? Amiga. A ver, vine. Habla fuerte. No te escucha. Fuerte, fuerte, Ernesto. Tú puedes. La misa, bien. Mía, mía. La misa, muy bien. Y lo están haciendo Mía, Mía. A ver, Mía. Enciende tu audio, Mía. A ver, cuéntame. Están orando desde casa. Están orando desde casa. La misa lo están, muy bien, Mía. La misa lo están observando, miren, desde casa. Está bien. No podemos ir nosotros a misa. Muy bien. Pero podemos escuchar la misa a través del alasto, a través del celular, a través de una tabla. Entonces, chicos, qué tan importante es nosotros celebrar esta semana, que es Semana Santa. El día de ayer fue el inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. El día de hoy estamos lunes santo. ¿Por qué el lunes santo? Porque estamos recordando toda esta semana a Jesús. Así que el día de hoy, ustedes, quiero que es lo que ustedes conozcan, que Jesús nos dejó. ¿Qué nos dejó Jesús para nosotros? En la última cena, ¿qué nos dejó la Eucaristía, chicos? La Eucaristía, que viene a ser el cuerpo y el vino de Jesús. O sea, el cuerpo y su sangre de Jesús. Que representa, que se está representando la Eucaristía con su cuerpo y el vino, su sangre. Entonces, ¿qué tan grande fue el amor de Jesús? Y yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿cómo ustedes están recibiendo a Jesús en sus corazones? ¿Qué es lo que están haciendo en casa? A ver, uno por uno me va a decir, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Orando. Muy bien. Orando. Muy bien, orando. Muy bien, ¿qué más? En la oración. En la oración. En la oración, muy bien. En la oración. En la oración. Aparte de eso, ¿qué es lo que están haciendo también en casa? Escuchando a misa, miren. Muy bien, muy bien. Obedeciendo. Obedeciendo. Muy bien, Camilín. Obedeciendo, chicos. Obedeciendo. Ustedes ahí en casita están bien, no pueden ir a misa. Pero, ¿cómo vamos a recibir a Jesús? Obedeciendo a nuestros papás, portarse bien, ayudando en casa también. Marlon, ¿tú me quieres compartir algo? A ver, Marlon. Yo te escucho, Marlon. Le doy a mí. Muy bien, muy bien, Marlon. Muy bien, Marlon. Obedeciendo a misa. Obedeciendo a misa. Muy bien, Marlon. Obedeciendo a misa. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera ustedes pueden recibir a Jesús en sus corazones. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo demás es mi hijo. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, chicos, vayan por esta hojita, por esta fichita. Todos. Por esta ficha, chicos, que nos representa, tenemos el cáliz que está en la Eucaristía, que quiere decir el cuerpo de Jesús. ¿Dónde encontramos este cáliz? En la, ¿en dónde, chicos? En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia se encuentra lo que es también, este, eso que viene a ser la Eucaristía. La Eucaristía en la iglesia. En la iglesia, chicos. Hay un día especial también que algunos cristianos vamos. Vamos a las igletas para poder adorar a Jesús. De una manera diferente también, chicos. Listo. Entonces, yo les pedí algún material. ¿Alguien me puede hacer recordar el material que les he pedido para el día de hoy? Esca. Esca. Muy bien. Esca. 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 Muy bien. Listo. Plumones. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a colocar, eso sí, necesito que ustedes vayan recortando la hostia, la Eucaristía y también la copita que viene a ser el cáliz. Entonces, recórtenlo y lo van a colocar en una cartulina, en una cartulina resistente, chicos, en una cartulina. Es por eso que yo les dije que colocaran en una cartulina. ¿Qué? Les pedí la cartulina. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? La van a recortar y lo vamos a pegar en una cartulina. Van a recortar la hostia. La vamos a recortar y la vamos a pegar en una cartulina. Listo, chicos. A ver, vamos a recortarlos y lo vamos a pegar en una cartulina. Yo también voy a trabajar ahí junto con ustedes. ¿Ya? Van a seguir, ese recortado, chicos, van a seguir las líneas. Sigan las líneas, por favor. Sigan las líneas al momento de recortarlo. Ya, voy a colocar una musiquita de fondo para que ustedes también puedan escuchar. Porque esta semana estamos celebrando Semana Santa, chicos, junto con la familia. Ya, vayan recortando. Yo los espero con paciencia y tranquilidad. Recorten, chicos. Sigan, traten de seguir las líneas. Cojan correctamente las tijeras. Por ahí la persona que está al costadito, por favor, papi. Muestren a los niños para que puedan coger bien la tijera. Ahorita les voy a explicar también después a los papás cómo ustedes. ¡Muy bien, Yarexi! Muy bien, muy bien, Yarexi. Ahora, esta parte también necesito que esto también lo cortes. Que viene cerca, Luis. Todo, recórtenlo, ¿ya, chicos? Yo los voy a esperar acá. ¿La pintamos? Ya. ¿Les pedí también temperas? No. No me acuerdo bien, chicos. A ver. ¿Les pedí temperas también? ¿Temperas también? ¿No las pedí temperas? ¿Temperas, Mami? No. 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 Plumones nomás nos ha pedido. Entonces, los plumones van a pintar, pero primero, antes de pintarlo, van a colocar, después de recortarlo, lo van a colocar en su cartuché, lo van a colocar en una cartulina, chicos. En una cartulina, ¿ya? Lo van a pegar en una cartulina, la hoja, y van a pegar en una cartulina, la coja. ¿Listo? Antes de pintar. Antes de pintar, se pega, mis. Sí, antes de pintar, se pega. Con mucho cuidado, ¿ya, papás? Ya, mis niños, ahí, con mucho cuidado. Ustedes lo pueden hacer. Muy bien, por la línea, muy bien. Este poquito te falta. Mis, disculpen, ¿cada imagen en diferente cartulina o en la misma cartulina? No, en la misma cartulina, para que no se desardice mucha cartulina. Ya, me dirás eso. Ya. Yo también estoy reportando acá, chicos. Yo también. El amor de Jesús, puedo ver en la cruz. Tanto, tanto, mi amor, que me dio salvación. El amor de Jesús, puedo ver en la cruz. Tanto, tanto, mi amor, que me dio salvación. Tanto, tanto, mi amor, que me dio salvación. Tanto, tanto, mi amor, que me dio salvación. Listo. Los chicos que ya pegaron en la cartulina, van a colocar escarcha en la cruz y van a colocar escarcha en la hostia. Ya, aquí en este culito que representa la hostia, van a colocar la escarcha y también en la cruz. El amor de Jesús, puedo ver en la cruz. Tanto, 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 mi amor, que me dio salvación. El amor de Jesús, vamos a colocarle escarcha en la cruz y también en la hostia. Ustedes también ahí, chicos, ustedes quieren colocarle también escarcha en la parte de arriba, donde está esa franjita, también lo pueden hacer. Ya, vamos a decorarlo como ustedes quieran. Y después lo pintamos con plumo. Ya, despacio, despacio, muy lento. Nadie los apura con tranquilidad, chicos, ya. Me avisan cuando ya están ahí. Igual ya también lo estoy realizando. Dígame, el escarcha, ¿qué color? Disculpe. Cualquier color, la color que ustedes tengan en casa. Ah, ya, mis, ya, mis, gracias. Ya. Ah, ya, mis, ya, mis, gracias. Muy bien, Nia, excelente. Sí. Haciendo, hoy, con todos los animales y los animales en el ator. Quiero conocer, en las palas y no ver, con los animales yo quiero morir. y en su figurita la escarcha se le pega en la cruz solamente o en todo, la escarcha no, en la cruz en la parte de arriba de la franjita y también en la ósea ahí se le pegó la escarcha y lo demás se pinta con plumón sí, lo demás se pinta con plumón gracias ya chicos, al colocarle la escarcha coloquen ustedes todo aquí en esta parte, pasen con su dedito, la goma y después le colocan la escarcha ya, me avisan chicos cuando ya terminaron de colocar la escarcha listo, por ahí estoy observando que ya terminaron de colocarle escarcha lo terminas de pintar también chicos ya muy bien ya terminaste de colocarle la escarcha sí, la tuya es plateada muy bien entonces sí sí, sí dígame señores sí, sí, sí señores la osca la osca y el cali se colocan en una cartulina y se vuelven a cortar o ya no sí, 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 para que sea un poco durita ya ya a ver, si es posible a ver papá vamos a dejarlos ahí después de que ustedes lo qué es lo que van a hacer yo les pido dos cartulinas sí entonces lo que van a utilizar es la mitad de una la mitad de la cartulina en este caso esta cartulina la mitad ¿por qué? porque de ahí vamos a pegar lo que es el cali vamos a pegar pero tan solo la de la parte de abajo porque eso va a quedar así sobresaliente como un este autorrelieve como autorrelieve así y la parte de acá para doblarlo necesito que ustedes papás ahí me ayuden lo doblen así por la mitad ya, para que ustedes para que este pueda quedar así como como sobresaliente ¿sí? lo doblan después de recortarlo hay unas líneas en la parte de acá donde ustedes van a colocar la hostia así de esta manera después de doblarlo y le van a pegar en la parte de abajo para que esto quede así sobresaliente no queda todo pegado sino así sobresaliente lo pegamos en la parte de lo más de abajo muy bien me avisan papá ¿qué tenemos? me avisan yo voy a estar acá observando pero si queda así como a este todavía todavía se está poniendo escarcha sí, sí los espero los espero no hay problema acá los espero mis disculpe la hostia también se pega en la cartulina y luego se recorta sí si ustedes quieren lo pueden pegar o si no de frente coloquen el escarcha ahí para que ya esté si eso ya está durito está bien lo dejamos ahí ¿por qué? porque la hostia va a ir aquí en el cáliz aquí así ah ya ya mis ya listo muy bien chicos ustedes píntenla píntenla muy bonito a ver mis buenos días mis buenos días señoras dígame bueno disculpe se pegan todas las puntas un ratito la mamita de Anny que la mamita de Emiliano me está me está me habló primero ya a ver la escucho señora sí señora Teresa mire no la entendí muy bien porque como estaba ayudando al niño a recortar a sostener el papel en la cartulina ¿qué hacemos? ah ya a ver ya recortó esto lo que es el cáliz y también ya ahora coloquen la escarcha en la cruz coloquen la escarcha en la cruz y también le colocan escarcha en la hoja hasta ahí estamos antes de pegarlo antes de pegar en la cartulina sí y de ahí sí antes de pegarlo en cartulina y de aquí de ahí ustedes lo pintamos con plumones lo pintan con plumones hasta ahí estamos ya a ver la mamita de Asmi señora se le fue se le fue el internet está ahí a ver me iba a decir algo ya sí sí la escucho sí la escucho señora dígame hola muy bien Meredith muy bien Meredith ya le colocaste esa escarcha Meredith ¿sí? coloca la escarcha ya coloca la escarcha en la cruz y también en la hoja ¿qué es? sí ¿qué es? señora sí disculpe disculpe la copa se pega de las puntas o más sí de las puntas o más porque queda queda así un poquito paradita se pega aquí en esta parte de acá de las puntitas las puntitas y eso queda así ven la parte de acá donde está queda como un bolsillito porque ahí va a ir lo que es la hostia así papás así les va a quedar creo que sí muchas gracias ya muy bien a ver yo los estoy esperando chicos me avisan ¿cómo van? ¿cómo se pinta? ¿todo lo rellena de plumón lo vamos a lograr? sí bueno ahí que está usted con ella si lo quiere pintar con plumón lo puede rellenar pero si lo quiere colocar con otra cosa lo puede ser también a ver a ver pinta estas bolitas de acá amarillo con cuidado con mucho cuidado ya colocó la hostia ya colocó este la 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 hostia y a la cruz ya colocó con mucho cuidado entonces ahí ya lo va a hacer bien despacito la 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 ¡Gracias! ¡Alesio! ¡Alesio, sí! ¡Alesio, sí! ¡Sí, Méridi, sí! ¡Sí, Méridi! ¡Sí, Méridi! ¡Alesio, Alesio, ya terminaste! ¡Muy bien, Alesio! Entonces, vamos a recortar, Alesio, la hostia, recortamos el caliente, ¿verdad? ¡Con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así! ¡Lala, la, 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 la! ¡Hola! ¡A ver! ¡Listo, muy bien! Bien, Mía, sí, sí, ahora Mía, pinta tu cáliz con plumón, despacio, ¿ya? Yo te espero, termines de pintar. Muy bien, Emelie, te está quedando bonito. Listo, muy bien, José Gabriel, listo, les está quedando hermoso, chicos, despacio, ¿ya? Yo los estoy acá mirando lo que están haciendo, están haciendo muy bonito, están trabajando muy bien, chicos. ¿Y disculpe, cualquier tipo de plumón? Sí, sí, cualquier tipo de plumón que ustedes quieran, ellos desean pintarlo con el plumón que ellos desean pintar. Oh, 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 oh. Sí, sí, coge, 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 coge con tu mano para que lo pites, para que no se te vaya con esta mano ahí. pinta, ya pinta pinta y sostén con la mano para que no se escorran muy bien, Samantha Ernesto también está concentrado María Alexandra Menedi Oscar también Catalina, José Gabriel ¡Wow! Emily Muy bien, Lian Lian, listo Ahora Lian, lo que vas a hacer voy a apagar un ratito ahora lo que vas a hacer en las puntillas de esta parte de acá, los vas a pegar en la mitad de una cartulina las puntitas quedan aquí, listo aquí, en estas puntitas en las puntitas esto queda así como 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 un bolsillito en la parte de acá así ya, en la cartulina si observan, aquí, los pegamos en las puntitas en la parte de abajo nada más listo chicos sí, Emily qué bonito te quedó Emily muy bien y en la parte de arriba vas a colocar Eucaristía o si quieres coloca cualquier frase que tú creas conveniente que represente el amor de Jesús Cristo vive Jesús es mi amigo yo amo Jesús lo que tú quieras colocarle ahí a ver que te ayude la persona que te ayuda muy bien todo, todo, todo todo, toda la toda la hostia toda la hostia la vas a colocar de parcha Mery toda, toda, toda la hostia ya, listo muy bien muy bien a ver sigo con la música chicos muy bien Emily ella está escribiendo a ver vamos a ver qué frase le voy a colocar a Emily muy bien Samantha muy bien Catalina Catalina también ya está avanzando igual Marlon Miguel también Matías también está súper concentrado Matías Alexio también Yarexi también Guía María Alexandra Menedi también Oscar Ediliano también Ernesto Samantha Uy chicos muy bien muy bien Emily si si ustedes quieren también lo pueden pintar con crayola Zaya también igual también Zaya Zaya también está trabajando muy bien muy bien Emily Emily le colocó yo amo a Jesús Mía Mía también está pintando muy bien Mía Mía también se olvida de mí no mi amor no me olvido también he dicho Mía Mía también lo está haciendo súper bien Uciel Uciel ya terminaste excelente Uciel buen trabajo Uciel colócale una frase una frase puedes colocar cualquier frase con escarcha con plumón y con rayón muy bien excelente 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 muy bien Oscar muy bien Oscar entonces Oscar después le vas a colocar lo vas a pintar y van a escribir una frase la frase que él quiera colocarle una parte de arriba yo amo Jesús eres mi amigo mi mejor amigo lo que ustedes quieran Jesús vive en mí la frase mi disculpe la frase acá o porque esto va a ser cortado no no ya que lo coloque en la parte en el otro costadito de la cartulina sí ahí para que no desperdice la cartulina en esa parte coloca su nombre y de ahí ya me lo enví muy bien Oscar Oscar te falta colocar la frase ya Oscar y también lo colocas en la cartulina lo pegas ahí en la cartulina y quedes sobresalido chicos ya como harto relieve te falta la frase Oscar ya no se olviden de la frase muy bien Emily Emily también ya terminó ella ha colocado su frase yo amo a Jesús a Jesús a Jesús a ver ¿quién me habló? muy bien Lía muy bien Lía excelente Jesús vive muy bien Lía le tomas este le tomas una fotito y me la envías Lía buen trabajo chico buen trabajo gracias papás que me están apoyando Yarexi Yarexi muy bien Yarexi muy bien Yarexi Yarexi te falta la frase ya puedes colocar cualquier frase yo amo Jesús Jesús es mi mejor amigo Jesús vive la frase que ustedes desean en la parte de arriba le coloco encima de la hostia no en la parte de arriba de la cartulina en la parte de arriba de la cartulina tiene ahí una muestra en la parte de arriba de la cartulina en la parte de arriba de la cartulina en la parte de arriba van a colocar por encima de la hostia ahí sí en la parte de arriba vaya mira vaya así como ven el trabajo de Emily así está bonito Emily su trabajo muy bien muy bien muy bien Ernesto también Ernesto también ya está terminando cuidado Ernesto con cuidado muy bien sí sí así tiene que queda ahora de ahí lo colocas en tu cartulina y le colocan una frase chicos ya cualquier frase que ustedes desean colocarle en la parte de arriba muy bien Gia Matías también está súper concentrado Matías pintando Emiliano también María Alexandra Mía Ménedith Oscar Ernesto también ya le falta poquito le falta la frase Samantha Marlo Catalina Matías Gia Mía Uciel Yarecti Alesio Ashley Emily también ya terminó Emily Zaya José Gabriel Lian Gia ya terminaste cuál es tu frase a ver dinos Cristo vive en mí listo qué bonito muy bien Gia Cristo vive en mí muy bien Gia excelente le tomas una foto Gia y me la envías ya después caminando le toman una foto papás y me la envían las evidencias listo entonces los chicos que ya terminaron a ver nos vamos a un pequeño receso y vamos a regresar a las once ya para poder continuar nuestra clase los chicos que ya terminaron de hacer la frase regresamos a las once papás y voy a comer vayan a comer regresen a las once ya chicos a las once nos vemos muy bien Catalina Catalina te falta la frase lo pegas en la cartulina y en la parte de arriba coloca la frase Ernesto ya terminó Jesús mi amigo listo entonces papás regresamos a las once que los chicos vayan muy bien Ashley Ashley te falta la frase le coloca la frase regresamos chicos a las once ya a las once regresamos y tengamos listos el otro material papás si tienen un espejo mediano o grande o pequeño el espejo que ustedes tengan ahí en casa que los niños lo tengan en la mano cuando regresemos ya listo muy bien nos vemos a las once chicos vayan 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 al baño a comer algo una frutita vayan este lavense un poquito ahí la carita no sé ahí chicos ahí ustedes aprovechen este tiempo porque vamos a regresar a las once ya chicos muy bien regresamos a las once y gracias 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 a ver ya se observaron ahí en el espejo muy bien listo yo les pregunto ¿cómo son ustedes? todos seremos iguales? ¿todos somos iguales? No, no somos iguales. ¿Por qué no somos iguales, Lía? ¿Por qué no somos iguales, Lía? ¡Soy un niño hermoso! ¡Porque son unos niños y niñas! Muy bien, porque somos niños y niñas. Alesia me dice porque soy un niño hermoso. ¡Excelente! Muy bien. No somos iguales. Ustedes no son iguales. A ver, Catalina no se parece a Lía. Lía no se parece a Samanta. Somos únicos. Somos únicos importantes. Y yo les pregunto, ¿quién nos regaló este cuerpo? ¿Quién nos regaló ese rostro, esos ojos, esa boca? Chicos, ¿quién nos regaló? ¡A Dios! ¡A Dios! ¡Muy bien, Dios! ¡Listo! ¡Muy bien, chicos! Entonces, ¿será importante nuestro cuerpo? ¿Por qué será importante nuestro cuerpo? A ver, yo le pregunto por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. A María, María Alexandra, María Alexandra, ¿por qué será importante nuestro cuerpo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante tu cuerpo? ¿Por qué es importante tu cuerpo? ¿Mi cuerpo? Papá Dios, eso nos regaló para nosotros. Muy bien. ¿Y será importante tu cuerpo? ¿Para? ¿Tú dijiste algo al final? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dijiste? ¿Me puedes repetir? Sí. ¿Ya? Dile, dile. ¿Qué es importante nuestro cuerpo? Porque somos únicos. Muy bien, muy bien, Alexio. Porque somos únicos. Muy bien, porque somos únicos. Somos importantes, chicos. Ah, Yarexi, ¿tú me quieres decir algo? A ver, Yarexi. A ver. Y nos vemos cuidando, respetando, y no mantentando, y en fin la Dios reza por nosotros y nunca muera. Excelente, Yarexi. Yarexi me dijo algo importante, chicos. Algo importante. Por ahí Yarexi me dice, mis, nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Y cómo cuidamos nuestro cuerpo? Por acá le pregunto a Emily. Emily, ¿cómo cuidas tú tu cuerpo? A ver, Emily, siente tu audio para poder escuchar. Y de ahí le toca el turno de Mía, ¿ya? A ver, ¿cómo tú cuidas tu cuerpo? Alimentarme. Alimentándote. Muy bien, ¿qué más? Mañanome. Muy bien, bañándote, liso. Bueno, bañándote en la televisión. Muy bien, muy bien, chicos. Entonces, miren, ustedes cuidan su cuerpo. A ver, Mía, Mía, ¿cómo cuidas tu cuerpo, Mía? A ver, enciende tú. Comiendo, haciendo ejercicio. Muy bien. Cuidando nuestro cuerpo. Muy bien. Y las manos para comer, las piedras que es para caminar. Muy bien, Emily, muy bien, Mía, muy bien, Mía. Emiliano, Emiliano está alzando la mano. A ver, Emiliano, vamos a escuchar a Emiliano. Emiliano, ¿cómo tú cuidas tu cuerpo? Emiliano. Emiliano. Muy bien, Emiliano. Muy bien, muy bien, Emiliano, excelente. Buenas respuestas, chicos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Miren, por ahí me dijeron, Miss, Emile Celia me dijo, Miss, somos niños y somos niñas. Ya, listo, muy bien. Aquí, todos somos iguales, no, Miss, no somos iguales porque hay niños y niñas. Hay niños y niñas. Miren, niños y niñas. A ver, ¿alguien me puede decir por qué son diferentes los niños y las niñas? A ver, le pregunto a Oscar, Oscar, ¿por qué somos diferentes las niñas con los niños? ¿Qué? ¿Tú sabes qué es lo que tienen las niñas y qué es lo que tienen los niños? ¿Por qué se van a diferenciar? Porque los niños juegan a tocarlos. A ver. Tienen diferentes sexos. Tienen diferentes sexos, Miss. Muy bien, tenemos diferentes sexos, por ahí me dijeron. Listo, a ver. Pero, a ver, ¿qué es lo que tienen los niños? Matías, ¿tú sabes lo que tienen los niños? A ver, Mati, enciende tu audio. ¿Qué es lo que tienen los niños? ¿Y qué es lo que tienen las niñas? Para que sean diferentes. Las niñas tienen más niñas. Muy bien, María Alexandra, ya me respondió. Muy bien, y Matías. Matías, enciende tu audio. ¿Qué es lo que tienen los niños? María Alexandra ya me dijo, las niñas tienen vagina y los niños tienen... ¿Qué es lo que tienen los niños? Marlos, enciende tu audio. Pene, pene, pene. 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 Los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Mamá, niñas tienen vagina. ¿Qué es lo que tienen? No. No somos iguales. Mamá. No somos iguales. Los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Excelente. Ya me dijeron ustedes cómo se cuidan. Mis, por ahí nos cuidamos. ¿Qué? Haciendo ejercicio, bañándome, comiendo frutas y verduras, protegiéndonos también del sol, haciendo deporte, comiendo sano. Muy bien, excelente. Las cosas que ustedes me han dicho están muy bien. Voy a compartir yo este video, ¿ya? Para poder saber cómo ustedes van a cuidar su cuerpo. Porque su cuerpo, ustedes son únicos. Son únicos y importantes. Papito Dios nos regaló nuestro cuerpo y debemos de cuidarnos. De cuidarnos. ¿Y cómo nos vamos a cuidar? De esta manera, chicos, ¿ya? Van a ustedes observar este video y nos vamos súper atentos. Si alguien te toca o te hace sentir incómodo, cuéntale a un adulto de confianza o llama. Listo, chicos, miren, ahí hemos observado algo. Nos está diciendo, yo sé cuidar mi cuerpo, ya. No sabemos, ustedes saben que deben de cuidarse su cuerpo, bañándose, haciendo ejercicio, comiendo sano. Si se enferma, se van al doctor. De esta manera, ustedes se cuidan su cuerpo. Pero ahí está diciendo de otra manera, ¿qué más? Si una persona extraña, ¿qué es lo que deben de ser? A ver, ¿alguien sabe? No, no hay papá. Muy bien. Yo, profesora Yarexi. A ver, Parexi, ya es justo. Yo, profesora Yarexi. Listo, Yarexi, muy bien. Muy bien. ¿Cómo pueden tocar en mi vecinita? Listo, muy bien, María Alexandra. Yarexi, te escucho. Vamos a escuchar a Yarexi. Nadie puede tocar nuestro cuerpo. A ver, Yarexi. A ver, Yarexi. Necesitamos cuidarnos y protegernos. Muy bien. Por el COVID. Muy bien. Ustedes deben de cuidarse y protegerse, no solamente del COVID, sino también de las personas que ustedes no conocen. Listo, chicos. Miren, ustedes se han observado en el espejo, ¿sí? Y yo por aquí les voy a compartir un jueguito que tengo. A ver, un ratito, chicos, para poder salir de acá. Y vamos a compartir. Yo les tengo por acá un jueguito. El día de hoy. Ya, ustedes han observado en el espejo. Y han visto que tienen... ¿Qué es lo que han observado en su espejo? Algunos se han traído un espejo súper grande y se han observado todo su cuerpo. ¡Cuidado mi papo! ¿Qué es, José Gabriel? ¡Cuidado mi papo! ¡Cuidado mi papo! ¡Cuidado mi papo! He observado mi cara y por acá están mis brazos. Muy bien, Taya. Taya se observó su cara, su ron. ¡Mamá, no tengo cuerpo! Y cuidando nuestro cuerpo. Listo, chicos. A ver, apagamos nuestro audio y yo voy a dar pase. Miren, voy a dar pase ahí a algunos de ustedes. Las partes de mi cuerpo. ¿Cuáles son las partes de mi cuerpo? ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, tres, va! Un día al mercado a comprar café y una bombiquita se subió a mi pie y yo sacudía, 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 sacudía. Pero la bombiquita allí seguía, sacudía, 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 sacudía. Listo, muy bien, chicos. Ahí ustedes se están observando. Se me paró un ratito la cámara. Ya. Ahora sí, miren, tenemos una ruleta. ¡Un, dos, tres, va! ¡Un día al mercado a comprar café y una bomba! ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dar el mouse y uno de ustedes va a girar la ruleta. Cuando gira la ruleta, los niños vamos a mover la parte de nuestro cuerpo donde se quedó la ruleta. ¿Listo, chicos? Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar y girar esa ruleta. Comparto, chicos. Listo. Y le voy a dar el control. A ver, ¿quién está bien sentadito? A ver. ¡Mami! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¡Uciel! ¡Uciel, Sandra! ¡Mami! Ya, listo. Uciel, Uciel, tú vas a tener el control. Te voy a dar el control y vas a empezar a girar. Cuando nosotros le hicimos salto, vamos a mover todo nuestro cuerpo donde se quedó esa ruleta. Listos, Uciel. En el botón donde dice, en este botón, en este botón rojito, ahí puedes dar la ruleta. Muy bien. Y sigue, 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 sigue. ¡Alto! Muy bien. ¿Dónde se quedó, chico? ¿Dónde se quedó, chico? En la mano. En la mano. Vamos a mover las manos. Moviéndole las manos. Muy bien. Te acabo para detener. Luego de acá, voy a dar el control a un niño más. Ya, ya. Hace la mano. Hace la mano porque pina. Hace la mano porque pina. Vamos a girar. Apagamos el audio, por favor, mamitas, ayúdenme a apagar el audio. Listo. A ver. Taya, tú ya tienes el control. Puedes mover la ruleta. Y cuando nosotros te decimos salto, tú lo dejas caír. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está el botoncito? Listo. Vamos, vamos. Ahí. Sigue, 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 sigue. ¡Alto! Otra vez el botoncito. ¡Alto, alto, alto! ¿Dónde está el botoncito? El botoncito rojo. El botón rojo está ahí. ¡Alto! ¡Alto! ¡Muy bien! Escucha a la profesora. ¡Alto, alto! Listo. ¿Dónde se quedó? ¿Vean? ¿Dónde se quedó? Sí, en el. ¡Qué brazo, muy impresionante! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Braso! 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 ¡Arriba! ¡Braso! ¡Braso! Muy bien. Listo, Saya. Vamos a detener. Y por acá. A ver. ¿Quién le voy a dar el control? ¡Braso! ¡Braso! Ahora me toca a mí. ¡Braso! A ver, por acá. Otro niño le voy a dar el control. ¡Braso! 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 Le voy a dar el control a ti, Mery. ¿Ya? A Mery. ¡Toma! A mi familia. A ver. Vamos a tocarle. Mery, Mery, tú ya tienes el control. En el botoncito rojo, vas a girar y también vas a colocar alto. Cuando te digamos alto, hay presión. ¿Ya, Mery? Listo, Mery. Y nosotros vamos a girar. En el botoncito, vamos. Presiona el botoncito para que pueda girar. ¡Listo! ¡Alto! ¡Alto, Mery! ¡Alto! Presiona otra vez el botoncito rojo. ¡Muy bien! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! Se quedó en la... ¡Va. ¡Vamos a moverte la cabeza! ¡Va, Mery! ¡Va, Mery! ¡Alto! ¡Otra vez! ¡Bracos arriba! ¡Arriba! Listo, muy bien Vamos a detener a Meredith Y le voy a dar a otro niño El control Samantha Samantha, te voy a dar a ti El control, Samantha ¿Listo, Samantha? ¿Listo, Samantha? ¿Listo, Samantha? No, yo no, yo ya no ¿Listo, Samantha no lo puede hacer en el celular? Ah Alessio, tan computadora ¿Sabe dónde, señora? ¿Sí se puede? ¿En el botoncito rojo? ¿Puedes? ¿No puedes, Samantha? Listo, a ver, vamos a dar oportunidad A otra niña ¿Ya? A ver Yo ¿Yo quién? ¿Quién me dijo yo? Ya te han dado a ti Ya no te hagan Ya te han dado A ver, a un niño ¿Está por ahí Marlo? Marlo Te voy a dar el control Marlo ¿Ya te di el control Marlo? Listo, a ver Marlo El motoncito rojo Vamos a mover el motoncito rojo Se está viendo la misma ¿Ya tienes el control? Marlo Marlo, ¿sí puedes? ¿No se puede? ¿Estás en celular Marlo? Sí Ah, ya A ver Aquí me ayudas A ver Asli Asli El control para ti Asli ¿Ya? No se preocupen chicos Porque todos van a participar en diferentes juegos Listo, a ver Asli Alto Alto, alto Alto Listo Miren, quedó en la cabeza Moviendo la cabeza Cabeza, 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 cabeza Muy bien Así Listo chicos Entonces detengo la ruleta un ratito Miren, eso En la ruleta se encuentran todas las partes de nuestro cuerpo Todas las partes de nuestro cuerpo Voy a seguir compartiendo mi juego Ya miren, ahí está La parte de nuestro cuerpo Ustedes son Acá tenemos Dos sexos tenemos Somos niñas Y somos niños Niños y niñas Listo, eso ya sabemos Las niñas tienen vagina Los niños tienen pene ¿Y cuál es el género? Se le dice Género femenino Y masculino Género femenino Y masculino Aquí vamos chicos Tenemos Femenino Y masculino Las niñas Tienen vagina Y los niños Tienen pele Listo Miren Las partes de su cuerpo Ahí están Ahí están En cuando Cuando ustedes observaron Su carita ¿Qué fueron lo que vieron? Vieron las cejas Sus ojos Las partes de su cara Las partes de su cara ¿Qué tan importante es? Cuidado Ahí están El pene Y la vagina Tanto el pene Del niño Y la vagina De la niña Listo chicos Ahí están Todas las partes De su cuerpo Brazos Hombro Cuello Ombligo Pierna Rodilla Codo Todas las partes De su cuerpo Miren acá Los chicos Que no han participado Me van a ayudar Tenemos dos problemas A estos niños Les falta Colocar su ropa ¿Listo? Van a colocar Su ropa Chicos ¿Cómo van a colocar Su ropa? Les voy a dar El control Emily Te doy el control A ti Emily Y me vas a colocar Una prenda De vestir Tan solo una prenda ¿Ya? Para darle oportunidad A todos Los niños Que no han participado Acá Me van a ayudar ¿Ya? Pero todos Van a salir Listo Emily Ya está A ver Emily Una sola prenda ¿Ya? Para que todos Puedan participar La prenda Que tú quieras A ver Vamos a mover La prenda Que tú quieras Una sola prenda ¿A quién vas a vestir? Te saliste Emily A ver Un ratito No muevas Emily Te voy a colocar Otra vez en el juego Ya Ahí está Emily Ahora sí Una prenda De vestir Cualquier prenda De vestir Que tú quieras Muévela Presiona Donde está La prenda De vestir Y se va a mover Listo Muy bien Emily Ya me está colocando Ahora suelto Emily Control Para darle A otro niño Detente Listo Un ratito Un ratito A todos Ya chicos Un ratito Ya Emily Estamos aquí Listo Emily me ayudó Ahora Gia ¿Puedes mover Gia? A ver A ver Coloco a Gia Y le voy a dar A Gia El control Ya Listo Gia Ya está A ver Gia Tú puedes mover La prenda De vestir Para poder Comprensar Una sola Prenda Ya Mis No se No se puede En el celular No se puede Así presiona A ver Si presiona La prenda De vestir No Cuando yo Para la ruleta No No se puede No se puede Uy Ya A ver Aquí A otro Otro niño Oscar Oscar Ya te di el control Vamos a mover Oscar Una sola Una sola prenda Oscar Espérate Oscar No muevas Oscar Un ratito No muevas No muevas aún todavía Te voy a dar Ya Listo Ahora sí Oscar Una sola prenda Muy bien Oscar Alto Oscar Alto Oscar Deja el control Listo Ahora voy a entregar El control A otro niño Más Ya A ver ¿Quién no ha participado? Alexio 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 A ver ¿Listo Alexio? Catalina Listo A ver Alexio Vamos a colocar Una sola prenda ¿Ya? Una sola prenda Alexio ¿Ya Alexio? Mueven la prenda De vestir Una sola prenda Uy ¿Qué pasó? Alexio No Espérate Alto Este Alexio No muevas aún todavía Ya Se movió Alexio Un ratito No muevas aún Ya Listo Alexio Suelta el control Por favor Ya estaba Esto Listo Y el polito Del niño Que había colocado Ahora Seguimos Le voy a dar El control A otra Le voy a dar A dos niños más ¿Ya? ¡Niño! ¡Ya! Zaya Zaya Ya te di Zaya El control Le voy a dar A otro niño más ¿Quién más? ¿Quién no ha participado? José Gabriel Dile José Gabriel José Gabriel Ya listo ¡Jali! ¡Cancionado! José Gabriel Ya está el control Y voy a darle A otra niña más Este Un ratito José Gabriel ¿Ya? A otra niña más A ver A Miguel A Mimi Ah ya Muy bien Entonces A Matías Matías Te voy a dar El control También Listo A dos niños más Matías ¿Con qué nombre He ingresado Yanela? Ah con Patricia Ya ahorita Le coloco Ya Tienen que colocar Los nombres De los niños Venga Ven Papá Porque es importante Cuando yo le digo Que coloquen Los nombres De los niños A ver Un ratito Un ratito Listo Ya tienen el control Ya tienen el control Ya tienen el control Llegarle a Roxana A limpiar el grano A ver Los han dejado un asco Hay en el audio Por favor papá Tienen el audio encendido Han dejado ese colchón Lleno de sangre Y la Roxana Estaba molestísima Por favor Y aparte Ustedes ni siquiera Le han pagado nada A Roxana Por favor papá Ya lo caga Sin uno y lo va Papá Encienda Se apaga en su audio Ojalá Estoy escuchando Toda la señora Que dice En el colchón Ya listo A ver Ahora Tienen que tener cuidado Con los audios Por favor papá Ahora y a Matías Matías también Matías te voy a dar El control También A ver Matías Ahí está como Patricia Ya Listo Ahora sí Ya tienen los dos Los controles A ver Vamos Muy bien José Gabriel Tú ya tienes el control Y Matías también Vamos a decir a los niños Que falta Ya Listo A ver José Gabriel No tienen control José Gabriel Sí Tienen los dos Mami Este es el control Sí El control A ver Un ratito Ya está Ya Ya está José Gabriel Ya tienes el control Ahora sí mueve Este pedacito Ya hiciste Muy bien José Gabriel José Gabriel Y de ahí Listo Muy bien Y ahora A Matías Matías Los niños que no han participado Me van a ayudar Porque aún todavía Tenemos unos juegos más Y a Matías Viste a la niña Porque nos quedan las niñas Viste a la niña Con la faldita Con la faldita A ver Donde está la faldita Presiona Y solito se va a mover Donde está la faldita Presiona Presiona Así Muy bien ¿Dónde está? ¿Está en celular? Sí mis En celular No va a poder Matías Entonces le vamos Sí Sí se pudo Matías Sí se puede ¿Ya lo pasaste tú Matías? Sí Sí se puede Las personas que están En celular Sí se puede Porque ya la señora Ya ha presionado Ella sola Matías Ya está Ya está Muy bien Ahora María Alexandra Te voy a dar el control ¿Ya? Mira Mira Ahí está Ahí está María Alexandra Listo Ya está el control Para ti La persona que te mira Que te has confiesado ¿Ya? María Alexandra Ahí está Mira Con tu pierna Mira Te siento bonito Vamos a mover Acáganle los audios Por favor María Alexandra Bien Por favor Bien ¿Dónde están los zapatitos? Tienes que presionar ahí María Alexandra Presiona donde están Presiona lo mal Los zapatitos Y solito se van a ir Los zapatitos Donde corresponden María Alexandra ¿Puedes? María Alexandra Sí se puede Señora María Alexandra ¿Sí se puede? María Alexandra Sí se puede María Alexandra Sí Ya A ver Presiona los zapatitos Mi amor Ahí Ahí Entonces los papás Que si tienen celular Sí se puede Sí se puede Porque Matías Sí ha hecho Sí se puede Papás Lo único Creo que tienen que esperar Un poquito ¿Ya? Listo Listo Presiona Presiona María Alexandra Por favor Ahí le pueden apoyar Las personas Que se encuentran ¿Ya? ¿Qué apagas tú María Alexandra? Ahí Mira ¿Ya? Espérate A ver Presiona donde están Los zapatitos Listo A ver Papá Si me pueden Apoyar ahí Para que ella Presione lo mal Donde están los zapatitos Ya Pero no se No se mueven No se mueven Los zapatitos Ya Listo Es porque el internet También está lento Sí Demora en moverse Demora un poquito En moverse Pero que hay que Tener paciencia Ahora Muy bien Chicos Miren Ahí hemos terminado Nosotros de vestir A los niños Y a la niña Al niño Y a la niña Ahora sí chicos Miren por acá Ustedes tienen Una ficha Y en esa ficha Es Las partes De la Cara Las partes De la cara Vamos a ver Las partes De la cara ¿Cuáles son? Ustedes tienen Hay una ficha Donde hay Hay un rostro Y ese rostro No hay Nada ¿Qué es lo que van a hacer Ahí chicos? Ustedes van a Completar Las partes Que les Falta ¿Qué parte Les falta? Por ejemplo Si ustedes Son niñas Van a dibujarse Ustedes Con su Es su rostro Que ustedes Van a dibujar Su cabello Porque no tiene cabello Listo Entonces Ahí ustedes Van a dibujar Pero antes De dibujar Chicos Antes de dibujar Yo necesito Por acá Que me ayuden Porque son Las partes De la cara ¿Cuáles son Las partes De la cara Chicos? Miren Que ya estamos Poquito a poquito Aprendiendo Las partes De la cara ¿Y cómo son Ustedes? Ojos Muy bien Nadie Nadie Muy bien Nadie Orejas Ojos Nadie Orejas Boca Muy bien Ojo En los ojos También hay cejas Y también También tenemos Pestañas Entonces Todo eso Es por eso Que yo les pedí Que se miren Al espejo Que se observen Como son Y ustedes Se van a dibujar Tal como son Listo chicos Entonces Nuestro cuerpo Es importante Y debemos de cuidarlo Comparto mi pantalla Para que ustedes Puedan observar Este video Ya Porque necesito Que ustedes Vean este video Que tan importante Es Y cómo vamos A cuidar Nosotros lo cuidamos Y también Ustedes Cómo van a cuidar Su cuerpo También Si otras personas Por ahí Quieren Ustedes también Por ahí Quieren tocarlo ¿Qué es lo que vamos A hacer? Escuchen Super reglas Para cuidar mi cuerpo Hoy te enseñaremos Dos super reglas Para cuidar tu cuerpo Super regla Número uno Partes privadas Tu cuerpo Tiene partes privadas O íntimas Que nadie puede ver Ni tocar Como tu vagina Y busto Trasero Y pene Si algún familiar Amigo O desconocido Quiere mirarlas Tocarlas O hacerte tocar Sus partes privadas Y te pide Que guardes El secreto Debes decirle No Gritar Y correr A pedir ayuda La regla número dos Nunca debes Guardar secretos malos Hay secretos Que pueden hacerte daño Como cuando alguien Intenta tocarte Y te pide No decirlo No le hagas caso Cuéntaselo a mamá Papá O algún adulto De tu confianza Que pueda ayudarte No sientas Frecuencia Y recuerda Que no es tu culpa Además Pueden llamar Gratis Desde cualquier Teléfono fijo Público O celular A la línea O la 1810 Allí te brindarán Toda la ayuda Que necesitas Muy bien ¿Qué es lo que nos Está diciendo Esos niños? Una super regla Dos super reglas Chicos Si vienen personas Extrañas A tocar Sus partes íntimas Entonces no deben De dejarlo Nosotros debemos De cuidar Nuestro cuerpo De esta manera ¿Quién te toca Su cuerpo? Listo Nadie debe De tocar su cuerpo Nadie debe De tocar su cuerpo Porque su cuerpo Es tarado Es un cuerpo Jesús nos regaló Nuestro cuerpo Y por lo tanto Nosotros debemos De cuidarnos Miren chicos Entonces Personas extrañas Digan no Alto Aquí pasa algo Yo quiero Que ustedes Se sepan Defender ¿Listo? Yo les voy a pasar Este video A los papás Porque necesito Que los niños Se defiendan Si es que Personas malas Pueden por ahí Atacarlos Y ya ellos Ya saben Cómo defenderse ¿Listo? Entonces Vamos a ver Este video También Que también Es súper importante Cuidado Alto Observen Chicos Si alguien se te está acercando Mucho Y dice Ven a jugar Mírale a los ojos Muéstrale tu enojo De pronto se alejará Si te hacen cosas Que no entiendes Y no son para tu edad Llama a tu familia Busca un policía Nadie te debe tocar Cuidado Mira bien a todos lados A veces La gente se porta mal Muy mal Cuidado Que tu cuerpo es sacado A veces Los adultos hacen mal Muy mal Cuidado Siempre es mejor Es mejor decir que no Muy bien chicos Miren Cuidado Si esa persona te dice Vengan Acá tengo caramelos Tengo chocolates Ven Vamos ¿Ustedes le van a hacer caso? No No Ir corriendo Donde está mamá Papá Una persona mayor Y no deben hacerle caso No 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 O si no Gritar Chicos Gritar ¿Cómo ustedes se van a defender? No A veces A veces La gente se porta mal Sí Se porta mal No hacerle caso a las personas extrañas Así les den un juguete Un chocolate Un caramelo Un chapetón Decir Alto No No te puedo recibir Porque eres una persona extraña Correr O gritar Miren ustedes ¿Cómo se van a defender? Yo necesito Pedir ayuda Miren Acá son niños así como ustedes Tienen cuatro años Y también ellos se van a defender ¿Y cómo se van a defender? De esta manera Escuchen Se están llevando a esa niña La niña engancha en el codo Se cuelga en el brazo Presa la pierna con cruce Suelta mano izquierda Luego mano derecha Es una de las técnicas de defensa personal Que aprenden los niños En el Deportivo Año Internacional de la Juventud En la colonia La Nopalera, Tláhuac Esconde la cara Aprieta hija Esconde la cara para que no le peguen Y lo más importante Apretar y Gritar ¿Qué vamos a gritar? Ver Más fuerte Que te oigan los adultos El profesor de educación física Ofrecen clases gratuitas Eso chicos Ustedes Yo quiero que ustedes Aprendan esta técnica A cómo defenderse Si una persona extraña Pueden por ahí Llevarlos Entonces ustedes ya saben Cómo deben de pedir esa ayuda Y qué es lo que deben de hacer Yo les voy a pasar eso A los papás este video Para que puedan trabajarlo en casa Y también les toman unas fotitos Me envían los videos La evidencia Para poder también tenerla Muy bien chicos Entonces yo les pedí A ustedes Imágenes de ropa Imágenes de ropa Hay una ficha Muy bien Muy bien Entonces ¿Qué es lo que van a hacer? Yo les he enviado Dos fichas Que es Una ficha que es de la cara Donde ustedes van a dibujarse Tal como Como Tal como son ustedes La ficha de la ropa ¿Qué es? Ustedes la van a recortar Cuando ustedes Muy bien Hay dos fichas Una de la cara Y otra es Para que ustedes También se dibujen A ver Voy a compartir mi pantalla Para que ustedes Puedan ver la ficha Ya La siguiente ficha Papás Un ratito Para compartir mi pantalla Porque son dos fichas Que yo les he enviado En esas fichas Ustedes van a trabajar Y se van a Van a dibujar Y se Y van a vestirse Si es niño Van a utilizar La ropa del niño Y si es niña Van a utilizar La ropa de la niña Ustedes se van a dibujar Y se van a vestir Con la vestimenta Que yo les he pedido Listo Voy a compartir mi pantalla Para que ustedes Puedan observar Cuáles son las fichas Que van a trabajar Comparto mi pantalla Uy No son Un ratito chicos Ya Ahora sí Voy a compartir Nuevamente Sí Meredi Esa es la ficha Que van a trabajar Muy bien Meredi A ver Esta es De la última cena Que ustedes Miren Hemos hecho nosotros Lo que es De Eucaristía Eso ya lo hemos realizado Entonces Esta es la ficha Que ustedes van a realizar Junto Con Eso ya lo hemos hecho Aquí Donde dice Yo soy Cuido y respeto Mi cuerpo Ustedes se van a dibujar Después van a cortar La prenda de vestir Si es niño Niña Ahí van a pegar La prenda de vestir Y también Acá van a Van a dibujar Las partes De su cuerpo En esta línea De abajo En esta línea Van a escribir Su nombre Su nombre Chicos Entonces Los dejo Trabajando Y nos vamos A despedir Todos Estas son las fichas Que ustedes me tienen Que presentar Así que chicos Tienen ahí Trabajito Por realizar Muy bien Entonces Esto fue nuestra Clasa El día de hoy Una consulta Van a dibujarse Y van a elegir Cualquiera de las ropas Cualquiera de vestir Que ellos 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 Desean colocarse Van a colocar Ahí después De dibujarse Chicos Ustedes Se han observado En el espejo Dibúquense tal Como son No son palitos Ya no pueden dibujar Con palitos Dibújense la cara Traten de ustedes Dibujar Niños Ya La tarea Son de ustedes No es de papá Ni de mamá Son de ustedes Chicos Mis Dígame señora Señorita Silvia Buenos días otra vez Mi bebé Como no estaba Bebé Como estaba siendo Este Ocupada Que vinieron a tocar La puerta En esta última Escena En la hojita ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer un niño? Sí En la parte de arriba En la parte de arriba Dice A ver Un ratito Aquí está Dice Encuentra Otras diferencias Y colorea El dibujo Van a observar Los chicos Van a observar Y hay ocho diferencias Que ellos van a marcar Las ocho diferencias Que encuentren Y de ahí Van a Van a pintar El primer dibujo Lo van a pintar Lo van a pintar Ya Ahora en esta hojita De yo soy Se dibuja el niño ¿No? Y se pone la ropita Que usted ha pedido Sí Ahí van a colocar La ropita Y la siguiente Es la parte De su cara Papá Eso sí Sí Gracias Muy bien Papás A ver Nosotros tenemos Trabajamos Lo más Desde el día Mielco Tienen Tienen un fin De semana Largo Como